Música En ceremonia bastante emotiva y concurrida, recientemente fue presentado el libro El Cusco Insurrecto, cuya edición rememora la revolución del Cusco de 1814 que fuera liderada por los hermanos Angulo Este es un libro sumamente interesante porque en el contexto de los Bicentenarios nos coloca la revolución del Cusco de 1814 como uno de los pilares fundamentales que nos explican nos explican el camino de la independencia en el Perú Tradicionalmente se planteaba una independencia centrada desde Lima en torno a la declaración de San Martín en 1821 cuando poco a poco vamos descubriendo y estas publicaciones nos van mostrando como hay un verdadero ambiente independentista y revolucionario en el interior del país y durante muchos años y muchos años antes de 1821 entonces el libro lo que intenta mostrar y lo consigue plenamente es como se desarrollaron esos acontecimientos de 1814 y el alcance que tuvo En general todos los trabajos son extraordinarios y están muy bien fundamentados es un libro muy bello que se lee formidablemente bien pero yo particularmente destacaría a aquellos que tratan la participación de la población indígena en este proceso a la cual no quedó en modo alguno, se puede pensar que quedó aparte de él aunque ha habido un sector de la astrología tradicional peruana que ha dicho bueno esos indígenas fueron carne de cañón, nomás se quedaron ahí no, en realidad aquí lo vemos también como participan de una manera rotunda no solamente con sus propias ideas, sus propios ideales, sus propios programas, sus propios proyectos sino además con una dirigencia indígena fundamentalmente aquí en el Cusco en torno a las antiguas panacas imperiales que entran en diálogo sobre qué clase una vez conseguido en ese sentido la independencia, qué clase de república habría de componerse y cuál sería el papel de ellos en esta república que es un tema sumamente interesante que nos mete muy en el siglo XIX y que este libro abre las puertas para su estudio por ejemplo el caso de Lima, la prensa de Lima es una prensa contrarrevolucionaria o sea la prensa de Lima, la Gaceta de Lima por ejemplo el Semanario también publicado en Lima son periódicos que tienen una condena y una crítica rotunda contra el movimiento o sea simplemente incluso recuerden a la presencia de la divinidad, de Dios es una revolución que está contra la divinidad, contra la religión es una revolución que está atentando no solamente contra el rey sino contra la iglesia y atentar contra la iglesia en ese contexto es funesto los líderes de esta revolución son personajes cusqueños todos ellos los hermanos Angulo que eran mestizos de diríamos lo que se podría llamar clase media eran gente, no eran nobles pero tampoco eran gente pobre digamos humilde del pueblo que tenían cierta instrucción José Angulo era comerciante también había sido militar su hermano Vicente era militar, era coronel y el otro hermano Mariano Angulo también era parte del ejército digamos y por eso fueron los líderes militares de esta revolución que no solo fueron ellos y el otro gran personaje que los acompaña y muere también en la lucha es el cacique Mateo Pumacagua que era un brigadier del ejército real el ejército virreinal y que en sus últimos años se pasó a esta causa digamos apoyó esta lucha por la independencia reivindicando un poco su dignidad digamos que muchas veces en la historia se le recuerda como que fue el enemigo de Tupac Amaru pero es curioso, es interesante el personaje que siendo ya anciano, ya viejo se suma a luchar con la gente de su pueblo y aparte hubieron otros personajes como el mismo obispo José Pérez Armendariz que era la parte digamos ideológica el apoyo desde los púlpitos, los sermones porque en esa época digamos que el trabajo intelectual lo hacían los curas, los sacerdotes y ahí está el obispo, el padre Carrascón el padre Muñecas que también hacen un apoyo importante entonces el liderazgo está en militares en sacerdotes, en caciques, en esta gente pero lo importante es resaltar que la revolución movió a mucha población y sobre todo población indígena que se sumó a este llamado de los líderes pero que tuvo sus propias reivindicaciones y al final fueron los que resistieron más tiempo ¿Por qué aquí en Cusco lo rechazan a Tupajamaru? lo rechazan por dos cosas fundamentales la primera porque él es un provinciano nuevamente centralismos él es un cacique provinciano segundo porque él es un descendiente o dice ser descendiente de Felipe Tupajamaru y Felipe Tupajamaru ¿quién es? no es el último Inca de Vilcabamba el Inca que es prácticamente decapitado en la Plaza de Armas por el Virrey Toledo y de la decapitación si tú conoces por ejemplo la leyenda del Incarri es la cabeza que se vuelve a juntar contra el cuerpo y de esa resurrección es que vuelve el Inca y va a reorganizar todo va a revolver la tierra va a ser un nuevo Pachacuti entonces los caciques centralistas cusqueños ya también son de son de Paulio Inca ¿y quién era Paulio Inca? Paulio Inca es el hermano de Manco Inca que va a combatir contra los españoles que va a apoyar a los españoles entonces la presencia de Tupajamaru y su aceptación era contraproducente para los propios caciques cusqueños que estaban bendecidos y apoyados por la corona española La trascendencia histórica del cabildo de los 24 electores tiene tres momentos fundamentales el primer momento que se instituye en el año 1594 sacando 12 representantes de Hanan Cosco y 12 representantes de Orin Cosco que se establece con los 24 electores que eligen un alferer real inca para la fiesta del apóstol Santiago que es el 24 y el 25 de julio eso es la fecha de inicio y el establecimiento de esta institución inca que pervive dentro de la estructura política colonial Un segundo momento es que es el año 1685 en donde prácticamente el cabildo de los 24 electores algo así se privatiza privatiza en el sentido de un sentido de denominación así ¿por qué? porque el cabildo es decir el ser 24 era vinculado de padres a hijos o sea el ser 24 pues ya no ya no era una propuesta de de las ocho parroquias sino que debían ser heredados de padres a hijos a nietos es decir era como un oficio que había que comprar entonces ellos hacían la calificación del expediente de Provenza de el del alferer real nominado o un postulante para ser uno de los 24 electores entonces ellos podían calificar y esa calificación se elevaba a la instancia al gobierno superior en este caso a la real audiencia de los de la ciudad de los reyes y en donde evidentemente el gobierno disponía quien podía ser uno de los integrantes del cabildo de los 24 electores eso es en un segundo momento en tercer momento es cuando se produce o cuando se anuncia la gran rebelión de Tupac Amaro ¿no es cierto? el cabildo de los 24 electores ¿no? se pronunció en contra de la rebelión y apoyando se presentaron realmente en en la real audiencia del del Cusco en el cabildo del Cusco en el cabildo de los españoles del Cusco señalando que ellos no estaban de acuerdo con la rebelión y que más bien apoyarían a la a la causa española ¿no? Estos ejércitos este conocimiento ya de la milicia en batalla los nativos originarios campesinos incluso criollos y algunos caciques como usted menciona ¿sería la herencia de la revolución de Tupac Amaro? sin ninguna duda ellos lo dicen ellos están pero para esto hay que entrar en los archivos porque en los archivos está todo está en los expedientes después de la de la revolución hubo una gran represión y se celebraron miles de juicios contra las personas que habían participado en la misma en estos juicios están los testigos lo que dicen cómo cómo actuaron por qué actuaron ya están muchos dicen estamos funcionando como en la época de José Gabriel Condorcán de Tupac Amaro ellos lo están diciendo siempre cuando asaltan los pueblos cuando asaltan las haciendas cuando y en todo desde Abancay hasta Ururo es un gigantesco el espacio es solamente comparable con el espacio de la revolución de Tupac Amaro entonces están jugando los mismos pueblos tienen esa memoria la memoria está muy fresca y entonces y sobre todo ¿sabe qué? tienen los mismos reclamos porque no fueron no fueron atendidos entonces el deseo de justicia está en ellos y ese es el aspecto que para mí es fundamental en cuanto a esta revolución de Cusco de 1814 es un libro trascendental porque está hablando sobre algo que se había sesgado y que no se le había dado el interés debido que estaba oculto ¿para qué? oculto digamos para exagero para deshonor del Cusco porque ese libro muestra el honor del Cusco la valentía de los cusqueños como se juntaron todas las fuerzas sociales de la ciudad del Cusco sean criollos indígenas mestizos curas para buscar la independencia nacional entonces ese aspecto de honor de la ciudad de Cusco estaba sesgado y sin contarse y afortunadamente ahora con este libro será de conocimiento de la población y de orgullo de los cusqueños y a medida que pasa el tiempo salen informaciones sorprendentes muy interesantes que llenan de orgullo al Cusco que llenan de orgullo